Vamos a presentar un experimento en el cual tenemos que determinar si las figuras que tenemos enfrente giran o si no lo hacen. Para esto habrá una condición fundamental. Estas figuras deben tener en consecuencia un centro de giro y cuando van a girar una vuelta entera, las figuras coinciden con ellas mismas dos o más veces. Para realizar esta experiencia en el aula tenemos que contar con figuras que podamos recortar, calcar y recortar en ciertos materiales y tal vez tener algún tipo de alfiler o aguja para detener o ubicar un centro provisional. Acá estamos viendo que estamos haciendo girar una figura con la ayuda de la computadora, pero para mejorar la percepción del giro vamos a colorear uno de los elementos de la figura con un color. Y podemos ver que hacemos el primer giro de 90 grados. La figura coincide con ella misma tres veces ya y cuatro veces en una vuelta completa. Ahora bien, no todas las figuras que vamos a presentar en el aula tendrán esta condición presente cuando hagamos las pruebas con ellas. Y aquí tenemos algunas figuras típicas. En este caso una elipse. Vemos que coincide con ella misma una vez y dos veces, por lo tanto es una figura que tiene un centro de giro. Acá vemos la figura nuevamente. Coincide una vez. Y luego coincide con ella misma otra vez. Un cuadrado coincide una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces en un solo giro. Una figura parecida a un triángulo esférico. Coincide consigo misma esta figura solo una vez en un giro. Ahora tenemos un pentágono. Vemos que en 90 grados no coincide. En 180 grados de giro tampoco. En 270 tampoco hasta que regresa a la posición original. Ahora tendremos un triángulo. Lo más equilátero que podemos tener. Vemos que en 90 grados no coincide. En los 180 grados tampoco. En los 270 grados no coincide consigo mismo. Hasta que completa una vuelta. Ahora vemos la prueba con un rectángulo. Coincide una vez cuando giramos 180 grados. Y vuelve a coincidir cuando giramos 360 grados. Y acá vemos una secuencia más completa. En la que tomamos un lienzo de 145 por 145 píxeles. Y ubicamos aquí lo mejor que podemos. Una figura centrada. Tomada del libro Relacionamos de Editorial Onda. Es un libro de los años 80's. Que contiene interesantes juegos y planteamientos. Recreativos con contenidos matemáticos. Para ajustar aún más la precisión de nuestro criterio. Para centrar mejor la figura en este lienzo. Vamos a ubicar lo más precisamente posible el centro del lienzo. Ubicamos ahora la figura. Y procederemos a determinar algunos giros. Un giro completo. Esta es la posición de salida. No coincide. Coincide. No coincide. Y vuelve a coincidir con su posición original. Este experimento es muy interesante y útil para estudiantes. que necesitan ver para entender un concepto matemático particular. En este caso los giros.